gracias méxico en serio gracias por tanto es más no puedo decir que estoy lista para ser méxico yo creo que nunca estaría lista para dejar un país que me ha dado tanto esperando a que nos llamen para abordar y antes de dejar esta tierra tan linda tan bonita tan hermosa tan dejar a mi méxico lindo y querido ya estamos empacando ya nos estamos viendo está lista catherine ya casi que tristeza ya terminamos de leer nuestras cositas bueno nos toca irnos algo triste porque ya me toca irme de méxico ahora sí nos vamos las tristes justo este pedazo del aeropuerto me hace sentir muy nostálgica porque las primeras cosas que vi cuando llegué a cambio miren esto gente lo primero que vamos a ver apenas llegamos al aeropuerto bueno apenas que salimos son calles muy coloridas mucha vegetación con monumentos letreros árboles mucha naturaleza y hermosos árboles de los que tanto soñó a ver ah bueno básicamente lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a comer luego nada de esperar porque son casi tres horas de espera nosotros estuvimos muy preocupadas porque estábamos algo al lado del aeropuerto había tráfico no queríamos llegar tarde entonces bueno nada estamos aquí vamos a comer algo y ahorita me voy a poner a editar el vídeo que tal vez esté viendo en esto vamos a comer algo a tratar de comer algo mientras le dura nuestro abuelo porque es un poco largo saludable totalmente saludable no se puede una de las cosas que más me da risa de Katherine es que ella mira el menú mil veces ella elige algo y luego qué pasa cuando tú eliges yo pido lo mismo que tú es que tú siempre eliges rico eso es cierto no a veces me equivoco pero últimamente te me estás equivocando mucho no no voy a elegir lo mío y ya luego y hablando de comida este último viaje balde todos cuál ha sido la comida más rica que has probado y no me digas que la virrea porque la virrea yo iba a decir eso pero tal vez no voy a decir virrea voy a decir la quesa virrea eso que es virrea de res con queso y esta la probé en creo que en Tlakepaque no tequila en tequila no 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 La mía, la que a mí me gustó mucho fue en Telaquepaque con nuestros amigos de España, John Sinache y Moni ¡Ay, sí! ¡Saludos! Yo creo que la mejor birria que yo he probado en mi vida y eso que me considero una catadora ¿De qué? ¿De birria? ¡De birria! ¿Por qué? Ha sido en tequila, nadie ha podido superar esta birria Yo sé, la supera la mía, la de Telaquepaque ¡Uy! Esa fue la birria de res allá en el pueblito de tequila Me encantó muchísimo Y acabo de probar esto porque me lo recomendaron ustedes, la quesivirria Y es básicamente una quesadilla con birria adentro Y la birria es distinta porque es como un poquito más seca Ya le puse una salsita, vamos a ver qué tal Esta es de los mejores platos que ha dado México al mundo Esta la supera, es muy rica Por favor comenten ahí donde ustedes han probado la mejor birria Si han probado birria, más bien Una de las cosas que más extraño o que voy a extrañar o que extrañé Porque después de irme de Guadalajara, de la casa que alquilamos Yo agarré y... Que por cierto, que por cierto, esa casa está demasiado cara Gracias Gracias Oye, lo que pasa es que esa renta costaba como $1100 Y era un departamento muy pequeño Ustedes lo vieron en los videos No, pero eso ya lo descubrimos con el tiempo Porque la gente nos dice, eso está muy chiquito para $1500 No, no eran $1500, eran $1100 aproximadamente Bueno, lo redondeé Bueno, lo que iba a decir es que extraño muchísimo mis batidos ¿Ustedes se acuerdan lo que yo hacía? Una delicia Vayan a ver esos videos ¿Qué te pasa acá te dices? Nada, estoy viendo si es natural ¿Es natural? Sí, es 100% natural Tiene eso, a ver, un espargadito, un puré ¿Qué? Sopa Ya terminamos de comer Ya son las 6 y 15, 6 y media de la tarde Solo faltan más o menos como 40 minutos Para que empiece el abordaje de nuestro avión México me ha regalado tanto, pero tanto En este último viaje Que en realidad no sé ni cómo pagarles Porque en serio De todas las cosas que hemos vivido En todos nuestros viajes Creo que este último ha sido uno de los más especiales Una de las cosas O de las tantas cosas Que llenaron mi corazoncito en este último viaje Vamos a recordar un poquito, ¿va? Sal Miren que eran 3 Ya sabes que 4 Nos hicieron un burrito Y estamos bien El tipo que pasó a toda velocidad Y hoy tengo la tarea De volver al contra No, es que no come esto Es como que no vino al lado No vengan aquí ¡Viva! ¡Viva! Es el día que más nos sentimos mexicanos, cuando reconocemos que somos mexicanos. Este lugar es realmente increíble. ¡Eso, eso! Una de las razones por las que me toca irme esta vuelta es porque tengo que concluir algo que he estado diciendo desde hace muchísimo que estoy haciendo y es mi curso para que viajes como un pro por el mundo y que te paguen por hacerlo. Pero sí, ya está listo, ya está casi todo listo en la plataforma, de verdad, me enorgullece muchísimo esto que estoy haciendo porque sé que muchísimas personas en el mundo quieren viajar tanto o más de lo que yo lo he hecho en mi vida. Y los viajes te cambian, te transforman, te llenan y quiero que muchas otras personas más puedan hacer eso en su vida. Ustedes van a ser mis pupilos, así que por favor, en serio, vayan y deshícese si quieres viajar como un pro y que te paguen por hacerlo. Ya estamos llegando a la puerta de abordaje y ya me llegó mi café. Está bien rico, por cierto, no debería estarlo tomando, pero estoy celebrando que es una buena etapa, digamos. Ya está la gente formada, ya venimos tarde como siempre. Esperando a que nos llamen para abordar y antes de dejar esta tierra tan linda, tan bonita, tan hermosa, tan dejar a mi México lindo y querido. ¿Qué momento, qué lugar, qué vas a extrañar de México? La gente. Tú estás clara que la gente, la gente que es una cosa impresionante, de verdad. O sea, el mexicano te invita, te hace sentir, sabes, como en casa a pesar de estar tan lejos de nuestras casas, tantos kilómetros de distancia. El mexicano te hace sentir mexicano, te hace sentir hermano, te hace sentir hijo, te hace sentir primo, te hace sentir familia. El mexicano, inclusive ya tenemos mamá aquí en México, para los que no saben. Sí, un beso a nuestra mamá mexicana. Que seguro está viendo este video. Yo estoy segura que sí lo va a estar viendo. Y tenemos una hermana que se llama Karen. Karen, un beso hermanita. Si Karen está viendo este video le mandamos un saludo. Vamos a regresar pronto. Espero, espero Karen. Ya te queremos ver. ¿Volverías a México? Claro que sí. 100%. 100%. México, como le dije hace un rato, México es un lugar en el que uno quiere volver mil veces. He viajado a muchísimos lugares en el mundo y les puedo decir que México es ese lugar donde yo viajaría mil veces sin cansarme. Porque es un mundo infinito, son estados como un país distinto. O sea, tú visitas Oaxaca es una cosa, tú visitas Puebla es otra, tú visitas Guadalajara es otra, Guanajuato, Aguascalientes, la Ciudad de México, todo. Y cada uno de los estados de México es como un país totalmente independiente. Entonces, gracias México por tanto, en serio, de verdad, y salud. Y ya uno de los últimos recuerdos es cuando nos quedamos sin carro, sin casa y sin nada en Aguascalientes. Venga, nos quedamos a medio camino porque se calentó el carro y tuvimos que parar a medio camino. Tuvimos que parar hotel una noche completa. Una noche en hotel, sí, fue todo un... Comprar shampoo, enjuague, cepillo de dientes, ropa interior, todo, todo nuevo. O sea, fue una locura de verdad. Bueno, eso sin contar, los cholos. Sí, algo que vivimos en Aguascalientes, había un grupo de jóvenes a los que le hice los cholos. Creo que es por su manera de vestir. Y es como toda una cultura, ¿saben? Es algo impresionante. Entonces, conocimos a esta gente y se hizo un documental sobre eso. Viene de familia. Yo así que me presenté el tatuaje en el abdomen. Hay gente de traje y es peor que uno. ¡Y aquí va a ir a 4, 4, 9! Porque eso según viene de los Estados Unidos, del chicano. Pero yo la neta, yo ni sabía que había cholos allá. El cholo nace, no se hace, carnales. Pónganse listos. Que precisamente tienen que verlo, se va a dejar ahí abajo. Está bien cool, así que vayan a verlo porque lo voy a dejar aquí. Lo vean porque está muy bueno. Yo nunca había estado tan cerca de esta cultura y entender cómo o por qué hacen lo que hacen, ¿no? Sí, precisamente porque siempre nos decían como que era algo malo o tal vez algunas cosas son malas. Pero ese día que conocimos a estas personas, es una experiencia totalmente diferente. Y que en verdad tienen que verla porque es una parte de la cultura que no se puede borrar. Oigan, aquí estoy con la señora Dolores Mota. Oye, tiene el apellido de una de las personas más influyentes de Panamá. No de Panamá, de toda la región, pero al más rico de Panamá. Interesante, no lo sabía. Una pregunta, dice que usted conoció Panamá. Panamá, estuve hace 25 años aproximadamente. Precioso Panamá, me encantó. Estuvimos en el canal, una maravilla como lo es, ¿verdad? Sí. La gente linda, muy cálida. Estuvimos muy, muy contentos. Fui con mis hijos pequeñitos y quedé encantada de Panamá. Ojalá y regrese, me quede con las ganas. Muchas gracias. Usted es de aquí, ¿verdad? Sí, de aquí. Yo amo su país. Ay, muchas gracias. Quiero que se te pade. Y el me miro siempre. Gracias. Lastimosamente no les pude grabar el atardecer tan bonito que se ve. Espero poder grabárselo cuando esté adentro. Gracias, México. En serio. Gracias por tanto. Los amamos. Ahora van a ver a dónde nos vamos. Un montón. Bueno, ya estoy lista para viajar. Es más, no puedo decir que estoy lista para dejar México. Yo creo que nunca estaría lista para dejar un país que me ha dado tanto, me ha regalado muchos momentos, muchos recuerdos, muchas personas hermosas. Creo que no estaría nunca listas para dejar de dejar de estar. Creo que no estaría nunca listo para dejar de estar. De verdad. Muchísimas gracias por seguirme, por apoyarme, por compartir, por comentar, por darme sugerencias. Ustedes no saben lo mucho que yo estoy agradeciendo a cada uno de ustedes. Ya llegué a mi destino, estoy en California. Muchísimas gracias por tanto, por quererme, por apoyarme, por seguirme. Los próximos videos que van a ver en este canal van a ser de Los Ángeles, California. Espero les guste muchísimo. Voy a pasar unos días acá. No saben lo que hay en los extraños, muy buenos tacos. Y es que aquí en esta junia es difícil encontrar tacos verdaderos, la verdad. Los amo muchísimo, los quiero. Voy a hacer de verdad muchísimo. Ay, por favor no dejen de ver los videos. Estos van a estar muy buenos. De verdad con muchísimo cariño, como siempre los he hecho. Gracias por tanto, México, de verdad. Gracias. Nunca me cansaré de rengresar a ti, extrañarte, añorarte, celebrarte, disfrutarte. Por favor, suscríbanse a este canal si no lo han hecho. Si todavía no me tienes en Insta, en el momento de que vayas a Jay, le doy un clic a seguir. Allí dice Carolina. Que vayan al canal de Katherine y que acabas de hacer un nuevo video. Y nada, los amo muchísimo.